He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite, dime o te arrancaré. No, los botones no, no mis botones, Ted, no mis botones. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón. Hijo, ¿podés venir, por favor? ¡No le digas nada! ¡Ah! Gracias por ver el video.